Y que más gente ¿Cómo están? Estamos jugando el modo zombies del Black Ops 4 En mi vida he jugado esto, así que no me juzguen Así lo que pase No, 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 ¿qué hice? No sé qué hice Hay un problema, ah no, ya veo mis puntos Es como en los modos Es como en los otros modos de De zombies de toda la vida Oiga, ¿pero qué es? Necesito más munición Tal vez la voz del cielo quiera dignarse a ayudarnos Si resolvemos todos los acertijos y derrotamos a todos los guerreros Se abrirá un portal Mierda ¿Por qué tenía que tener razón? ¿Por qué tenía que decir la verdad? Venderemos a sus hordas y luego encontraré al hombre enmascarado Bueno, no tengo ni idea de qué está pasando aquí Pero pues hay que avanzar y matar zombies como este Sí, son zombies, son zombies ¿Qué pretenden? Bueno, acá hay un one shot Este poder de baja instantánea era muy útil en su época ¿Cuánto dura? ¿Y dónde aparece lo que dura la baja instantánea? ¿La baja instantánea se le transfiere a todos los jugadores? ¿Qué hay por aquí? Parece que el faraón intenta comprar su espacio en el cielo Me recuerda a alguien Bueno, acá hay un cuchillo Aquí parece que está... ¿Qué es eso? Bueno, parece que la baja instantánea se va a cabo Estamos en la oleada 4 Esta madera es igual de débil que la del barco Bueno Hay que abrir eso Vale, 1500 Pero yo quiero armas Tengo pinta de que me puedan extorsionar Bueno, bueno, zombie Me da miedo que me salga un zombie así por la espalda ¡Aaah! Algo de ahí ya le van a salir Salen por la espalda ¡Oh, oh! Oiga, pero qué vieja ¿Cuántos tiros tengo que ponerle? Se quedó sin balas ¡Don Mec! ¡Ah! Yo soy buena disparándole a las cosas Pero, bueno ¿Dónde están mis balas? ¿Me quedan solo 11 balas? Supongo yo ¿Qué significa eso? Yo creo que voy a... Arriba había una cosita de un arma Así que yo creo que la voy a sacar Creo que era esto La mitad de lo que hay aquí quiere matarnos Parece que la otra mitad nos da la oportunidad de pelear ¡Uy, qué susto! ¿Qué le pasó a mis balas? Es imposible que hayan asesinado tantas Sí, 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 ya tú El martillo de Valhalla está listo para la batalla ¡Aaah! Nunca ha jugado zombies, hermano Compré armas Ese man Fijo que le está dando la pistolita del comienzo ¡Cabum! Listo, cabum Y se gastó el cabum en un mal momento ¿Cierto? Lucho Bueno, ¿y qué hay por aquí? ¡Acá hay más cosas! ¡Esta espada fue hecha para... ¿Y qué? Bueno, ¿y qué? Pero... Bueno Bueno, ¿y qué? ¿Cómo se usa el martillo? ¿Qué? Grandioso Ah, Cocu No lo voy a usar El martillo es una super habilidad, ¿no? Oleada 6 Yo soy bueno contra los zombies Soy bueno Me tiras de gobierno Pinche zombies Bueno, si hago acá hay una escopeta Y tengo buenos puntos Pistolita ¿Vas a tratar de gastar pistolita? Me quedan tres tiros, sí Fantástico Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una vez que te disparas ¡Ah, tigre! Oh, oh Bueno, me quedan poquitas balas No importa, muchachos No importa Vamos que vamos bien ¿Qué es eso? No sé Puntos adicionales Puntos adicionales Me quedan sin balas Tengo que coger una pistola Esto es muy malo Oigan, jinetes podridos Podemos darnos un descanso Necesito reabastecerme Sí Una animación rápida Supuse que no Scarlet Conozco mejor que nadie La experiencia de tu padre Con lo sobrenatural Cede su determinación Valitas Creo que sigue con vida Bueno, vamos a buscar más armas Claro Voy a decirte algo, Bruno Es gracias a mí Que no despilfarró Toda la fortuna familiar En sus estúpidas aventuras de mierda Oh, oh ¿Qué es esto? Necesito más munición No pienso pelear a puño limpio Contra estos monstruos El resto del día Bueno, esta armita Si me gusta Ya pasamos a lo tecnológicamente Aprobado por mí Tiene el Tiene la aprobación Mantepasation ¡Ah! ¡Ah! ¡Son zombies! ¡Pero qué vieja! ¿Cuántos tiros le tengo que poner Para que se muera? Bueno, yo creo que a este paso Llegamos por allá A la oleada 20 Todo lo demás en la arena Se ve bien construido Y aún así Tengo sólo estos tablones de mierda Hay sitios donde Ya vienen corriendo Ya vienen los zombies agresivos Desde la guerra mundial Z Aunque estos son como los que tienen problemas En las piernas Puedes confiar de todo en mí Pero tu padre lo hacía Eso debe valer algo ¿Verdad? Mi padre desapareció de mi vida cuando tenía 12 Me tomó mucho tiempo superarlo Hacer mi propia vida Vamos a bajar Yo no he bajado Lo que quería hacer Y entonces Me manda una carta Bien, bien Vamos con calma, Lucho Acá está el César César lo que es el César Jura ahí No importa Este sitio es muy malo Genial Se gasta el martillo No inversión Yo Tengo que hacer balas Así que tengo que Hacerlo a lo precisión ¿Qué hay aquí? Caja misteriosa Yo le hago Me gustan los misteriosos Me gustan estas armas más pequeñas Es como si las hubiera Hecho con mi nombre grabado Propiedad de Scarlet Me lo quedaré Y le daré un buen uso Muchas balas Bueno, ya pudimos entrar ahí Ahí hay una cajita de munición Bueno, acá está la puerta del Séptimo infierno Oleada 9 Vamos bastante bien Bueno, ahí hay como un camino extraño Y por aquí ¿Qué hay? Una pistola estúpida Y acá hay otra Suelten a los impuros ¿Impuros? Bien, Coliseo A ver qué nos va a dar Los tigres Vamos, mi puta vida ¿Pero cuáles tigres? Oigan Si tu padre y tú Están tan distanciados Menos malo No podemos Reconciliar No pretendo que nos reconciliamos Solo hacerme cargo De mi propia vida Bueno No me gusta cuando no lo estoy Yo tengo 5.000 puntos Voy a abrir ¿Qué es esto? Trampa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay problema Me están entrando mucho No juegas que esta es la última No me va a quedar armada Pero es que ¿Dónde salen estos zombies? No hay otra sangre me queda Ahora sí Se pone interesante Esta pendeja Dios mío Eso estuvo horrible Que me toca ese Que me toca Sin balas Igual que las paredes del Titanic Tal vez yo tiene razón Sobre la conexión entre todos A pesar de todo el enojo Y la desilusión Que sientes por tu padre He notado que tampoco hablas De tu madre ¿Qué será eso? Y tú tampoco, Bruno Tú tampoco Olvidadís Pichas zombies Bueno Así como que haya mucho que explorar Pues tampoco es que Por Dios Lo único que veo es que salen muchos zombies Bueno Mejor No, yo puedo ¿Por qué? Gracias Bueno, sí, sí, sí ¡Ah, tigres! Nada serio Que no daría hora De un lanzatigres Un lanzatigres Creatividad Bueno ¿Qué es esto? Necesitas piezas adicionales Buena Me he hecho un susto, vieja Es que le salen a uno encima a veces Ya que me desentendé A la gente de Walking Dead Vamos a ver A chuleada Llegamos ¡Ah! ¡Quinto malo! Pichas garritos Aquí por el modo zombie Sí está chévere ¿Se murió o no se murió? Me intriga un poco ¿Dónde estábamos ahorita? Pero solo hay que abrir una puerta más ¿No? Mi padre internó a mi madre en un asilo Creyó que estaba loca Pero yo creo que sus problemas eran muy normales De eso hay mucho, Bruno La locura no perdona a nadie Bueno, vamos a acar Sí, yo creo que encerramos acá Los zombies pueden encontrar de muchos lados No te acerques ¡Hombre, relámpago! Un zombie eléctrico ¿Por qué me siento mal disparándoles a estos tigres? Ni siquiera son lindos ni tiernos Y... Ni huelen bien Es terrible esto que hace un ministro Oh, mataron a Lucho ¿Qué es malo? ¿Se escapó? El tigre, el tigre El tigre, el tigre Dios mío, quede solo aquí No se puede, Lucho Todo bien Nada se compara a los explosivos de hoy Es decir, magia Bueno, quede solo, ¿cierto? Tengo que hacer que estos disparos cuenten Solo me quedan algunas balas Me quedé sin balas Lucho murió Bueno, Lucho Pasé la ronda Si ve Lucho, ¿cómo es que se juega? Mi arma está casi tan vacía como el cerebro de Diego Bueno, esto está como grave No tengan piedad Aquí no, nos derrotarán ¡Nos derrotarán! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! 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 Todas las granadas, Lucho Me tiras Me quedan unas ¡Ay, marica! ¿Qué es bueno así? No sé, pero voy a subir al coliseo Ya no me siento seguro ¡Tenemos a otro lanzador de ganchas! ¿No? ¿Son dos? ¿Son tres? Lejos Una barcaza funeraria para un verdadero guerrero Solo falta una adolescente borracha que se lance a la pira con él ¡Qué montón de bichos! ¿Otra vez? ¿Quién se llevó todas mis balas? ¡Diego! ¡Au, au, au! Voy a morir No, voy a morir Si me llega a tocar otra vez yo muero Bueno, estos son los bosses Interesante ¡Ah, por fin! ¿Fue no agradable? Siento como sin viernes a los míos ¡Ah! ¡Ojalá no haya más! ¡Aaah! ¡Qué teño mandarlos a todos a mil viandos! ¡Uy, tu madre! ¡Sigan enviando a estos tipos! ¡Los seguiré liquidando! ¡Uah! ¡Los parreí! ¡Pulición máxima! Menos mal, ¿por qué es todo? ¡Oh, Dios! Listo, tengo balas de todas Pero esta armita es muy chiquita Y no me gusta Esto no termina aquí ¡Regresaré cuando pueda satisfacer Tus necesidades! Bueno, tengo un arma buena Los jinetes putrefactos No saben cómo usar estas paredes ¿Cierto? Bueno, estamos soportando Bastantes oleadas Lo próximo es que los tigres Tendrán asmaltadas ¿Qué les pasa a los azules? Parece que nos evitan ¡Ah, ya entendí! Te quiero matar a los azules ¡Aaah! 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 ¿Este es mi destino? ¿Golpear y aplastar? ¡Que así sé! Máxima potencia ¿Qué hace eso de máxima potencia? Espero que haga algo muy bueno Me siento encerrado en un sitio Quizá siempre lo he estado Te voy a meter esa garra por la garganta Si lo intentas otra vez Me estaba dando el de cachazo Tirando una granada ¡Ya me activé! ¡Los matajé a todos! ¡Matajé! Ya tengo el arma cargada En caso extremo, pues activo el arma Me sirve cualquier segundo que pueda ganar Tengo muchos puertos ¡Reparren las barricadas! ¡Llegarán pronto! Ok, reparar esta ¡Papá! 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 ¡Pap No se ha ido, lo tengo que hacer Estuvo bastante bien, ¿no? Toco por un modo de muerte Toco por un modo de muerte No importa lo que seas, invertiré en potencia de fuego Nada de huesos, acá está Un algo bueno ¿Por qué vamos a hacer algo bueno? ¿Qué es esa mierda? Qué asco de arma, ¿por qué no me dan una bolsa de basura? Con eso mato más zombies A ver, algo útil Pinche caja carechima Suelten a los impuros Tengo muy pocas ganas Tengo un martillo Pero bueno, tengo unas armas pesadas Otro soldado de asalto Parece que están usando las reservas Se mandan así Número de adormenos Boca mis Merda Esto son mis voces Es que huele a batalla Polvo Polvo Sal Vale Sí, dije que huele a gritos Amateos Oh, oh, no tengo ganas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por lo menos las paredes están de nuestro lado Es algo Supongo No soy agitado a quedarme sin munición en medio de un combate ¿Qué es esto? Esto sí me gustó Siempre es vergonzoso M60 siempre es lo mejor que hay Bueno, no sé cuánto que arma sea esta Pero es de calibre Grande ¿Cuántos pecan? Mija a dónde te trajo MUNICIÓN MÁXIMA Listo Ya tengo balitas Oiga, oleada, 17 Esto está muy heavy Nos van a superar otra vez Y no nos preparamos Salto temporal ¿Qué carajos es esto? Esto tiene muchos poderes Esto es ficticio Con esto es muy fácil ¿Qué fue eso? Voy a morir Me quedé nada de vida Gracias No sé qué me he llegado o lo que sea ¿Cuántos gigantes con la llave nos enviarán? ¿Probaste mi salto? ¿Crees que valió la pena? Atentos a los restos ¡Despejado! Espera tu teo Los monstruos No pasa nada No entiendo Estás muerto Tienes que ser un cretino Estos chiquitos son más escarbonos que los verdes ¡Mira lo que me hiciste! 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 El martillo al menos lo tengo Dios Eso estuvo muy heavy Oleada, 18 No sé cómo lo hemos hecho Pero bien 27 oleadas después Esto está muy heavy ¡Piches, obvio! ¿Será que bajamos? Sí, una buena defensa Tiene todas las razones Pero el problema es que siempre Puntos adicionales Recompénseme todo lo que sea Estamos... ¡Ah! Estamos muy jodidos porque hay demasiadas botas de ataque ¡Vamos a hacer como si! ¡Oh! ¡El... ¡Vamos a hacer por culo! ¿Nos gustó o no? ¡La pelea viene a nosotros! ¡Sí! ¡¿Si no hay una corta alucinación por falta de balas, me voy a merecer?! ¡De verdad, debí a mi tristeza por morir! ¡Bueno, al menos los tipos de lasallas tienen la defensa de correr! ¡Ese es otro impacto! Vamos a quedar sin un artillo No empieces algo que no podrás Son muchos zombies, son muchos zombies Son muchas vidas, ¿por qué son tantos? Si no hubiera cogido baja instantánea estaríamos muertos Bueno, no tienen vida, pero no tienen nada de vida No miran más dios, yo no sé cuánta vida tengo ¿No que era baja instantánea? No se muere Ya que llegamos a la ronda 20, porque es que los pecos me salgan a durar Hay que larganos de aquí, esta zona está muy heavy, Lucho Tienen 7 balas Ya verás, sádico hijo de perra No solo voy a saltar por todos los aros También voy a darles un buen espectáculo a tus malditos seguidores Uff, qué grosería esta vieja Otro matón con manos de cuchillos Porque con uno, no alcanza Eso pone complicado, Lucho, se pone muy complicado Es todo suyo, todo Sigue con chima Carpintero Ganamos algunos segundos Aprovechemos los Máxima potencia Lucho murió, ¿cierto? Lucho sigue vivo Maldita sea, es imposible estar pendiente de todos Una exhibición de espiapas Debo que hayamos traído más de esos Bájelo, tengo que bájelo Baja instantánea ¿Escuchan eso? Hay que eliminarlos mientras podamos ¿Dónde está? ¿Te debería aprender a lanzar gachas? Con las armas es suficiente ¿No hemos acabado la oleada? ¿Quién tenemos aquí? 20 Por Dios, 20 oleadas Es que somos muy ásperos ¿Sí veo, Lucho, cómo somos de ásperos? No sé por abrir eso Yo no sé qué estoy haciendo Pero abrir Ay, no, yo me quedo allá No, yo me quedo acá en el clóseto Bueno, si algo les cojo la jeta de martellazos Y se acabó la corona Ah, claro, las llamas brotan del suelo Buen truco barato Me encanta En serio Así que al principio es cierto En París Siempre odié trabajar Con los malemorados Siempre cogen Y dejan cadáveres Y dejan cadáveres Y dejan cadáveres Le pondré fin a su miseria Solo los cobardes Y dejan cadáveres Y dejan cadáveres Y dejan cadáveres Y dejan cadáveres Ni con todas las armaduras del mundo Podías salvarte de mí Se tenía que acercar a un río Oye, hermano, muevasse Máxima potencia La ira sin sentido Solo te traerá una muerte sin sentido Parece que hay toda una galaxia ahí ¿Es de dónde vienen las armas? ¿Qué serán las cinco cosas? Los poderes Esos que están ahí Munición máxima Más municiones igual a más vida Cambié el arma Esto es un mosquete re inútil Ya me voy de aquí Oleada 21 con esta basura de arma No me da una pistola de arma No me da una pistola de arma ¿Qué es? Me pregunta quién se siente más en casa En este coliseo Diego o Bruno Probablemente sí Este peleaba en la arena Un campeón afamado Solo a la ira fiel ¡Hostia! Dos headshots, muchachos Solo headshots ¿Quién también quiere? No se mueren así Se me quedó los cuchillazos Y no murió Este tío nos está persiguiendo a muchos zombies Matarme a los 8, ¿cierto? Viene un tipo con hacha Cuidado Le gusta arrojarla Máxima potencia Ay, ponte un tapón Digo, en la herida de la cabeza Pulgar hacia abajo, gladiador Pulgar hacia abajo Tu padre luchaba bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué jodía! ¡Qué jodía! ¡Qué jodía! ¡Qué jodía! Yo creo que ya hemos durado la fuerza de seré ¡Oh! ¡Ahora estás perdiendo esa mano! ¡Carpintero! ¡No los detendrá por mucho! ¡Pero sí un poco! Sí, se lo dejo Exactamente le hacía sus balas Así que se lo quiera hacer Sí, se lo quiera hacer todo Esto llegan a ser tantos zombies Que... No se pierde No alcanzo a reaccionar ¿A qué hace...? Mi arma está casi tan vacía Como el cerebro de Diego ¡Ah! Listo, muy interesante Exacto, osea que es una habilidad de escocer Hay que avanzar llave, avance por alguna parte, corra Me quedan 35 balas Me quedé sin balas Todo es tu culpa Scar Ahora mueve tu trasero y encuentra más munición Tal vez es el boca abajo Abastecida Y de vuelta al trabajo Y estas paredes aflacan Me darían una receta Miren este lugar Ya he visto estos grabados Esas figuras en los pilares ¿Qué es esto? ¿En el diario de papá? No es que solo esta arma No ¿Dónde diablos estamos? En Roma si había tigres en antigüedad ¿Qué? ¡Tigresitos! Como los niños cuando los atrapan haciendo travesuras Prepárense, el señor descarado regresó con sus cuchillos ¡Vamos! Bueno, he muerto Vamos a morir Y Hemos morido Hemos mortirado Lo siento Fue brutal la pelea Pero... Eso es infinito ¿Cierto? Está bastante interesante El modo zombies Me gustó Ya... Denle like Si... Suscribanse Si quieren ver Como me matan más zombies Pero en otros juegos Ya después jugaré Blackout Y algún otro modo de juego Y ya... Éxitos gente Se cuidan